Tras años de experiencias para un solo jugador, Fallout 76 lleva a la fórmula de la serie al multijugador online, tanto cooperativo como competitivo, y el resultado es, cuando menos, interesante. Fallout 76 es un juego de supervivencia mundo abierto que toma las pases de la saga para llevarlas al multijugador sin olvidarse de los que prefieran jugar por su cuenta. La idea es formar un equipo de 4 jugadores con los que explorar el mundo del juego, ahora poblado por otros usuarios. Los que conozcan Fallout se van a sentir como en casa desde el primer momento, y la mayor diferencia es que ahora todo es compartido. Nuestra aventura comienza con la creación de nuestro personaje, con a priori tantas opciones como Fallout 4 en lo que respecta a personalización. Tras salir del refugio 76 que le da nombre al juego, encontraremos los primeros indicadores que nos guían hacia dónde ir y nos ayudan a dar los primeros pasos. Algo que nos ha sorprendido y en lo que profundizaremos más adelante es en la libertad absoluta que nos da para marcar nuestro ritmo. La jugabilidad es prácticamente idéntica a las de las últimas entregas de la saga, combinando la exploración, la acción, la creación de objetos, la recolección de recursos y la construcción de una base, pero cambiando a los NPCs por otros jugadores reales. Esto, creemos, puede ser un arma de doble filo. Los que busquen una narrativa más tradicional no la van a encontrar aquí, pero la ventaja es que agiliza muchísimo la jugabilidad. Cada jugador puede elegir su propia misión y proponerla al resto del equipo, y si queremos hacerla, pasamos a la acción sin interrupción ninguna. Cuando estás jugando con cuatro personas o incluso con más fuera de tu equipo, se agradece que todo sea inmediato. En nuestras tres horas de juego hemos encontrado todo tipo de misiones, desde derrotar oleadas de enemigos a explorar edificios, pasando por la búsqueda de objetos. En ellas, la historia se cuenta a través de grabaciones o documentos que encontramos, lo que, de nuevo, permite que la acción avance sin detener al grupo. El que quiera puede leerlo o escucharlo en el momento, y el que no, puede hacerlo después. A poco que conozcáis la saga, ya sabéis cómo se juega Fallout 76, pero no os vais a imaginar cómo han conseguido dar un paso más allá a la hora de ofrecer libertad a los jugadores. Vamos a intentar resumirlo. En compañía o en solitario, puedes jugar como te dé la gana. No hay prácticamente restricciones, y veces se ha tenido en cuenta prácticamente a todos los tipos de jugador. Para que os hagáis una idea, si tu equipo quiere ir a hacer una misión y tú no, pues genial, puedes hacer lo que más te apetezca, incluyendo otra misión diferente a la de tu grupo, y teletransportarte luego hacia cualquiera de tus compañeros en cualquier momento sin coste o penalización. Si lo que queréis es lanzaros a explorar, pues genial también. Cada uno puede ir en una dirección, y cuando alguien encuentra algo relevante, avisa a los demás y os teletransportáis. O no, como queráis. Todo el mundo recibe puntos de experiencia por los logros del grupo, aunque obviamente las acciones individuales también otorgan puntos. Podemos equiparnos unas cartas que nos dan ventajas, entre las que se encuentran unas que aumentan la experiencia que ganamos de manera individual o para el equipo, pudiendo personalizar cuán generoso queremos ser con nuestros compañeros. También podemos empezar a jugar solos y reclutar a nuevos jugadores. Podemos elegir si formar equipo con ellos o simplemente colaborar juntos, haciendo uso de unos emoticonos o el chat de voz. De manera similar a Sea of Thieves, tenemos un chat de voz que consiste en uno para el grupo, siempre permanente, y otro para los desconocidos, que solo se activa cuando se acercan. ¿Y los mods? Pues si queréis jugar con mods, también podréis hacerlo. Por razones obvias, no podrás hacerlo en partidas normales, pero veces te has revelado que está trabajando en servidores privados para que podamos jugar en las condiciones que queramos, usando las modificaciones que queramos, sin que estas afecten a las partidas de otros jugadores. Imaginemos que somos unos de esos jugadores que simplemente quieren disfrutar de las misiones, sin meterse en peleas, y si nos encontramos con el típico que precisamente lo que busca es guerra, pues bueno, quizás puede arruinarnos un poco la partida. Pero aquí, si no queréis pelea, pues no hay pelea, estáis de enhorabuena. Si alguien nos dispara y nosotros devolvemos el ataque, se activará el modo jugador contra jugador, y el juego entenderá que es una disputa justa entre ambas partes. Si alguien nos dispara y nosotros no devolvemos el ataque, no se activará, y si sigue atacando hasta matarnos, él se convertirá en un asesino. Tú simplemente reaparecerás sin ninguna penalización, pero él recibirá un interesante castigo. El asesino pasará a aparecer en el mapa marcado con un icono rojo para todos los jugadores, y se le pondrá precio a su cabeza. Él dejará de ver la posición de los demás jugadores en el mapa, y si alguien lo mata, cobrará la recompensa que saldrá del bolsillo del asesino. Si alguien se convierte en asesino, cualquiera podrá matarlo, incluyendo sus propios compañeros de equipo. Nuestras impresiones del juego han sido en Xbox One X, con una versión desfasada, entre comillas, de mediados de septiembre y a 4K, y no vamos a ocultarlo. El juego tiene bastantes problemas de rendimiento. Los desarrolladores nos han asegurado que van a trabajar hasta el último día para optimizarlo, pero con lo grandísimo que es el juego y lo densos que son sus escenarios, van a tener una tarea complicada por delante. Nosotros, por supuesto, le damos nuestro voto de confianza. Eso no quita que se podría haber recurrido a otros métodos para paliar esos problemas, como bajar la resolución o usar la resolución dinámica, o incluir un modo de rendimiento, que ya nos han confirmado que no va a existir. Dicho esto, tenemos que reconocer que el tamaño del mapa nos ha sorprendido mucho, no solo por el tamaño, que es gigantesco, sino por la cantidad de cosas que hay en él y la de enemigos que se pueden llegar a juntar. Es ahora avanzar más de dos o tres minutos sin encontrarnos algo, y aunque no todo es necesariamente relevante, sí que suele merecer la pena mirar a ver si hay loot que recolectar. Además, hay muchísimos interiores en los que transcurren varias misiones. Los que hemos visto son bastante variados y van desde un aeropuerto a una mina con varias plantas, zonas secretas y enemigos que combatir. Si mantienen este nivel de complejidad a lo largo de todo el mapa, va a ser una auténtica locura. Y creemos que ahí es donde realmente Villa Fallout 76 no es el juego más puntero en lo técnico, pero teniendo en cuenta que se pueden juntar hasta 24 jugadores a la vez, más los enemigos, y la libertad de poder crear nuestro campamento donde queramos y como queramos, es normal que dejen margen para que la consola pueda gestionar todos estos elementos extra que los desarrolladores no pueden prever. Como veis en este vídeo, puede llegar a ser muy espectacular, con enormes paisajes abiertos que acaban siendo decorados de una gigantesca bomba nuclear. Ah, y la inclusión de un modo foto implementado de manera bastante interesante. Nuestras fotos pasarán a decorar las pantallas de carga. Este primer contacto con Fallout 76 ha sido bastante positivo. Nos ha gustado mucho ver que mantiene gran parte de la esencia de la saga, añadiendole el plus del multijugador. Pero también es cierto que pierde mucha carga narrativa y nos surgen muchas dudas sobre el peso de la historia. Tampoco podemos evitar nuestra preocupación de cara al rendimiento, donde todavía queda mucho por optimizar. Nos habría gustado poder jugar más de tres horas para ver cuánto puede dar de sí y para poder disfrutarlo con un poco más de tranquilidad, pero parece claro que Bethesda sabe lo que está haciendo. Fallout 76 es un juego enorme, cuyo camino no ha hecho más que empezar, y con opciones para que todos los jugadores puedan disfrutarlo a su manera. Vamos a tener que jugar mucho más tiempo para descubrir lo que de verdad tiene que ofrecer, pero por ahora nos quedamos con ganas de volver al páramo. La guerra, la guerra nunca cambia. En 1776, esta gran nación aceptó que la guerra armada era la única manera de preservar nuestros derechos de la vida, la libertad, la libertad y la esperanza de la felicidad.